La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, certeza de que la tierra se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria,